Sigo bueno, seguimos avanzando en las grabaciones de mi compa Dani Como no, aquí andamos en vivos de Mitzi, California De lo que traemos en el corte romántico del CD 2017 De su compa Fernando Vargas Si se robes, eh Fue nuestra culpa cometer tantos errores Y ahora todo terminó Si nos tocamos, parecemos dos extraños Tu varón al amor Te vi con él, sé que feliz tú no has estado Tiempo perdido puede ser recuperado Las decisiones de los dos Y si volvemos a empezar, cariño mío Y si dejamos el pasado en el olvido Por el bien de nuestro amor Sé que en tus brazos ahora duerme ese tipo Pero no importa, te den último suspiro Lo que me importa es que al final sueñas conmigo Música Pero hoy vengo a proponerte esta canción Y si te gusta, te lo ruego por favor Ya no me niegues tu amor Y si volvemos a empezar, cariño mío Y si volvemos a empezar, cariño mío Y si dejamos el pasado en el olvido Por el bien de nuestro amor Sé que en tus brazos ahora duerme ese tipo Pero no importa, te den último suspiro Lo que me importa es que al final sueñas conmigo Música 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 Música